jala krishna estamos leyendo el quinto canto del sima raga batam ofrecemos nuestras respetuosas reverencias así la vida y ananda gozo a mí y así la probada quinto canto del sima batán capítulo 1 actividades de maharas brillan brata el rey parís y preguntó a su cadena gozo a mí o gran sabio si la vida de casado es la causa básica de las actuduras del karma actividades efectivas y echa a perder la misión de la vida humana porque permaneció perdón porque permaneció en esa etapa de la vida más grande privada que era un gran devoto autorrealizado los devotos son sin duda personas liberadas por consiguiente o tú el más grande de los brámanes es imposible que queden absortos en asuntos familiares los gloriosos más más que se han refugiado en los pies del otro de la suprema personalidad de dios se sienten plenamente saciados por la sombra de esos pies del otro es completamente imposible que su conciencia se apega a los miembros de la familia el rey continuó o gran brávana esa es mi gran duda cómo pudo obtener la perfección suprema e infalible del estado de conciencia de krishna una persona como el rey priyabrata que tan pegado estaba la esposa los hijos y el hogar si su padre va a gozo a mí dijo lo que ha dicho es correcto las glorias de la suprema personalidad de dios a quien alaban con versos elocuentes y trascendales personalidades excelsas como brama son muy agradables a los grandes devotos y personas liberadas aquel que se apega a la la nectaria miel de los pies del otro del señor y tiene la mente siempre absorta en sus glorias puede a veces ver frenado su progreso ante un obstáculo pero aún así nunca abandona la excesa posición que ha alcanzado su padre va a gozo a mi continuó mi querido rey el príncipe priyabrata era un gran devoto pues se había refugiado en los pies del otro de nada su maestro espiritual y había obtenido de ese modo la perfección más elevada en el conocimiento trascendental era avanzado en conocimiento y siempre se ocupaba en hablar de temas espirituales sin desviar su atención hacia ninguna otra cosa fue entonces cuando su padre le pidió que se hiciese cargo del gobierno del mundo tratando de convencerle de que ese era su deber según las escrituras reveladas sin embargo el príncipe priyabrata estaba absorto en la práctica constante de bhakti mediante el recuerdo constante de la suprema personalidad de dios con todos los sentidos ocupados en el servicio del señor por esa razón el príncipe no recibió de buena gana la orden de su padre a pesar de que no podía rechazarla sopesando cuidadosamente las circunstancias preguntó si por asumir la responsabilidad de gobernar el mundo podría haberse apartado del servicio devocional si su padre va a gozo a mí continuó el señor brama es el primer ser creado y el semidios más poderoso del universo él es el responsable de los asuntos del universo nacido directamente de la suprema personalidad de dios dedica sus actividades al bienestar del universo entero pues conoce el propósito de la creación universal el supremamente poderoso señor brama junto con sus acompañantes y las personas personificaciones de los vedas salió de su propia morada en el sistema planetario superior y descendió hasta el hogar en que el príncipe priyabrata estaba meditando todos los habitantes de los planetas y jaloca gandarbaloca sa dialoca y charanaloca junto con los grandes sabios y semidioses volando en sus aviones se reunieron bajo el docel del cielo para recibir y adorar al señor brama que descendía montado en su portador el gran cisne mientras recibía el respeto y la adoración de los habitantes de los diversos planetas el señor brama aparecía la luna llena rodeada de estrellas luminosas el gran cisne del señor brama llegó entonces a las cercanías de la montaña ganda madana y se acercó al príncipe priyabrata que estaba sentado en aquel lugar el señor brama el padre de narada muni es la persona suprema del universo al ver el gran cisne narada se dio cuenta de su llegada inmediatamente se levantó y lo mismo hicieron su ayambubamano y su hijo priyabrata a quien narada estaba instruyendo entonces juntando las manos adoraron al señor brama con gran respeto mi querido rey paripsic como el señor brama había descendido finalmente desde satyaloka hasta buloka narada muni el príncipe priyabrata y su ayambubamano se adelantaron para ofrecer artículos de adoración y alabarle con un lenguaje muy selecto conforme a la etiqueta védica en ese momento el señor brama la persona original del universo por la compasión que sentía hacia priyabrata le miró con una sonrisa y le dirigió las siguientes palabras el señor brama la persona suprema del universo dijo mi querido priyabrata por favor escucha atentamente lo que voy a decirte no receles del señor supremo que está más allá de los límites de nuestra experiencia ninguno de nosotros ni el señor Shiva ni tu padre ni el gran sabio Maharsin Arada puede apartarse de la orden del supremo debemos cumplir su orden no se puede eludir la orden de la suprema personalidad de Dios ni con severas austeridades ni con una educación védica refinada ni con el yoga místico la fuerza física o las actividades intelectuales nadie puede valerse de su religiosidad de su opulencia material ni de ningún otro medio para desafiar las órdenes del señor supremo ningún ser vivo desde brama hasta la hormiga puede hacerlo ni por sí mismo ni con la ayuda de otros mi querido priyabrata por la orden de la suprema personalidad de Dios todas las entidades vivientes reciben cuerpos de distintos tipos para pasar por el nacimiento la muerte la actividad la alimentación la ilusión el temor a los peligros futuros la felicidad y la aflicción mi querido muchacho todos nosotros estamos atados por los mandamientos védicos a las divisiones de Barnasra conforme a nuestras actividades y a nuestras actividades perdón aquí hubo un error perdón mi querido muchacho todos nosotros estamos atados por los mandamientos védicos a las divisiones de Barnasra conforme a nuestras cualidades y a nuestras actividades son divisiones científicamente dispuestas que por lo tanto son muy difíciles de evitar así pues tenemos que cumplir con nuestros deberes de Barnasra en Dharma como güeyes obligados a seguir las órdenes del carátero que tira de la cuerda atadas a sus narices mi querido Prilla Brata la suprema personalidad de Dios conforme a nuestra relación con las modalidades de la naturaleza material nos da a cada uno un determinado cuerpo junto con la felicidad y la aflicción que nos corresponden por lo tanto debemos permanecer en nuestra posición y dejarnos guiar por la suprema personalidad de Dios exactamente igual que un ciego se deja guiar por otra persona que tiene ojos para ver aunque una persona esté liberada acepta el cuerpo que le corresponde por su karma pasado esa persona sin embargo está libre de conceptos erróneos y contempla el disfrute y los sufrimientos debido a ese karma del modo en que una persona despierta contempla un sueño que tuvo mientras dormía de ese modo permanece estable y nunca hace nada por obtener otro cuerpo material bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material aquel que no tiene dominio de sí mismo siempre sentirá temor del cautiverio material incluso si viaja de bosque en bosque pues está conviviendo con seis esposas que son la mente y los sentidos de adquisición de conocimiento sin embargo a la persona satisfecha en el ser el erudito que ha conquistado sus sentidos ni siquiera la vida de casado le puede causar ningún daño la persona casada que de modo sistemático conquista su mente y los cinco órganos de los sentidos es como el rey que desde su fortaleza conquista a sus poderosos enemigos una persona que ha recibido adiestramiento en la vida de casado y sus deseos de disfrute han disminuido esa persona puede viajar por todas partes sin peligro alguno el señor Brahma continuó mi querido Priya Brata trata de refugiarte en el interior del loto de los pies del señor cuyo ombligo también es como una flor de loto conquista de ese modo los seis órganos de los sentidos la mente y los sentidos de adquisición de conocimiento acepta el disfrute material ya que el señor como algo extraordinario te lo ha ordenado de esa forma estarás siempre liberado del contacto con la materia y podrás cumplir las órdenes del señor desde tu posición constitucional si su Kadeva Goswami continuó después de recibir las instrucciones del señor Brahma que es el maestro espiritual de los tres mundos Priya Brata que ocupaba una posición inferior le ofreció reverencias y aceptando la orden la llevó a cabo con gran respeto de ese modo con la ayuda del señor Brahma Toyambu Amanu vio satisfechos sus deseos con el permiso del gran sabio Narada dejó en manos de su hijo la responsabilidad gubernativa de mantener y proteger todos los planetas del universo con ello se liberó del venenoso océano de los deseos materiales que está lleno de peligros siguiendo la orden de la suprema personalidad de Dios Majaras Priya Brata se ocupó por completo en las cuestiones de este mundo aún así nunca dejó de pensar en los pies del otro del señor que son la causa de la liberación de todos los apegos materiales aunque estaba completamente libre de todo rastro de contaminación material Priya Brata Majaras gobernó el mundo material simplemente para honrar las órdenes de sus superiores a continuación Majaras Priya Brata se casó con Varghis Mati la hija del Prayapati Viswakarma en ella engendró 10 hijos que eran iguales a él en belleza personalidad magnanimidad y demás cualidades tuvo también una hija la más joven de sus descendientes que recibió el nombre de Ur Ur Ya Suatí Los 10 hijos de Majaras Priya Brata se llamaron Agnidra Idmayiva Yania Baju Majavira Giranya Retá Gritra Prista Sabana Meda Viti Jotra y Gaby Agni el dios del fuego recibe estos mismos nombres tres de ellos Gaby Majavira y Sabana llevaron una vida de perfecto celibato educación en la vida de Brahmachari desde su más tierna infancia estaban muy bien besados en la perfección máxima que recibe el nombre de Paramahamsa Asrams Situados en la orden de renuncia desde el comienzo de sus vidas los tres controlaron por completo las actividades de los sentidos y llegaron a ser grandes santos concentraron siempre en la mente en los pies de otros de la suprema personalidad de Dios en quien reposan la totalidad de las entidades vivientes y por esa razón recibe el nombre de Basudeba el señor Basudeba es el único refugio de aquellos que sienten verdadero temor de la existencia material pensando constantemente en sus pies de roto esos tres hijos de Maharaj Priyabata hicieron grandes avances en el servicio devocional puro con el poder de su servicio devocional pudieron percibir directamente la suprema personalidad de Dios que está en el corazón de todos en forma de super alma y comprendieron que cualitativamente no había ninguna diferencia entre ellos y él en su esposa en su otra esposa Maharaj Priya Prata engendró tres hijos Utama Tamasa y Raybata todos los cuales más adelante se encargaron de sus respectivos milenios Manvantara después de que Kavi Mahavira y Sabana recibieron plena educación en la etapa de la vida Maharaj Priya Prata gobernó el universo durante once arbudas de años cada vez que sus poderosos brazos tensaban su arco con gran determinación para fijar en él una flecha todos los que se oponían a los principios regulativos de la vida religiosa huían de su presencia llenos de temor del incomparable poder que manifestó en el gobierno del universo amó mucho a su esposa Barghismatí y con el paso de los días sus intercambios de amor nocial aumentaron también la reina Barghismatí con su feminidad en el vestir en el andar en la forma de levantarse de sonreír y de mirarle aumentaba su energía así aunque era una gran alma parecía prendado de la conducta femenina de su esposa se comportaba con ella como un hombre corriente pero en realidad era una gran alma el rey Priya Prata fue un excelente gobernador del universo durante su gobierno en cierta ocasión se disgustó con la órbita que seguía el muy poderoso dios del sol quien rodeado rodeando el monte Sumeru con su pádriga iluminó ilumina todos los temas planetarios circundantes sin embargo cuando el sol está en el norte del monte Sumeru la parte sur recibe menos luz y cuando está al sur es la parte norte la que está menos iluminada al rey Priya Brata no le gustó esta situación y en consecuencia decidió llevar la luz del día a la parte del universo en que había noche para ello siguió el recorrido del dios del sol montando en una brillante cuadriga de ese modo vio satisfecho su deseo pudo realizar esas maravillosas actividades debido al poder que había obtenido adorando a la suprema personalidad de dios cuando Priya Brata conducía su pádriga siguiendo al sol las llantas de sus ruedas formaron unos surcos que más tarde se convirtieron en siete océanos y dividieron el sistema planetario de Bumandala en siete islas los nombres de esas islas son Yambu Plaxa Salmali Kusha Grauncha Saka y Puskara Puskara cada una de ellas es el doble de grande que la anterior y está rodeada de una sustancia líquida que la separa de la siguiente Los siete océanos contienen respectivamente agua salada jugo de azúcar de caña de azúcar licor mantequilla clarificada leche emulsión de yogur y agua potable Estos océanos rodean a las islas por completo cada uno de ellos tiene la misma anchura que la isla a la que rodea maharaspe y abrata el esposo de la reina Varghismati dio a cada uno de sus hijos Agnidra Idmajiva Yanabaju Yanabaju Giran Yarreta Gritaprista Medatiti y Vitijotra en este orden la soberanía de cada una de las islas de este modo por orden de su padre todos ellos fueron reyes mi querido mi querido rey el devoto que se ha refugiado en el polvo de los pies del autor del señor puede trascender la influencia de los seis azotes de la materia es decir el hambre la sed la lamentación la ilusión la vejez y la muerte y puede conquistar la mente y los cinco sentidos sin embargo no es nada maravilloso que el devoto puro del señor pueda hacer eso pues incluso la persona que está fuera de las cuatro castas un intocable se libera inmediatamente del cautiverio de la existencia material si pronuncia el santo nombre del señor aunque sea una vez Maharaz Prichabrata estaba disfrutando de sus opulencias materiales en la plenitud de sus fuerzas y era muy influyente pero un día se paró a considerar que a pesar de encontrarse en el sendero de conciencia de Krishna se había vuelto a enredar en las actividades materiales su mente estaba inquieta y habló con las palabras que expresan una actitud de renuncia el rey comenzó entonces a criticarse ay me he condenado por un poco de placer de los sentidos he caído en el disfrute material que es exactamente como un pozo cubierto ya he tenido bastante no voy a disfrutar más vean no soy más que un mono danzarín en manos de mi esposa y debido a ello estoy condenado por la gracia de la suprema personalidad de Dios Majarás Priyabrata recobró su buen juicio dividió todas sus posesiones serenales entre sus obedientes hijos y lo abandonó todo incluyendo su reino grande y opulento y a su esposa con quien tanto había gozado de la complacencia sensorial renunció por completo a todos los apegos su corazón ya purificado se convirtió en un lugar para los pasatiempos de la suprema personalidad de Dios de ese modo pudo regresar al sendero de conciencia de Cristo la vida espiritual y alcanzar de nuevo la posición a la que había llegado por la gracia del gran sabio Narada por respecto a las actividades de Maharas Priyabrata hay muchos versos famosos excepto la suprema personalidad de Dios nadie podría hacer lo que hizo Maharas Priyabrata él disipó la oscuridad de la noche y con las ruedas de su gran cuadriga excavó siete océanos para acabar con la discordia entre los pueblos Maharas Priyabrata trazó fronteras que seguían el curso de los ríos y los límites marcados por las montañas y los bosques a fin de impedir que nadie invadiese las propiedades ajenas como gran seguidor y devoto del sabio Narada Maharas Priyabrata consideró infernales las opulencias que había obtenido mediante las actividades cultivas y el poder místico tanto en los sistemas planetarios inferiores y celestiales como en la sociedad humana capítulo 2 actividades de Maharas Agnitra Sri Sukadeva Goswami continuó después de que su padre Maharas Priyabrata partiera para someterse a sus teridades de este modo seguir el sendero de la vida espiritual el rey Agnitra obedeció su orden de principio a fin siguió estrictamente los principios de la religión y brindó plena protección a los habitantes de Jambu Duibá como si de sus propios hijos se tratara con el deseo de tener un hijo perfecto y ser un habitante de Pitriloca Maharasag Agnitra en cierta ocasión adoró al señor Brahma que es el señor de quienes tienen a su cargo la creación material se retiró a un valle de la montaña Mandara donde van a pasear las doncellas de los planetas celestiales y después de recoger flores de jardín y otros artículos necesarios se ocupó en rigurosas hostilidades y en prácticas de adoración el señor Brahma que es el primer ser creado la persona más poderosa del universo comprendiendo el deseo del rey Agnitra seleccionó a la mejor de las bailarinas de su porte Curva Chiti y se la envió al rey la pzara que el señor Brahma había enviado se puso a pasear por un hermoso parque cercano al lugar en que el rey estaba meditando y adorando el parque era muy hermoso debido a la espesa y verde vegetación adornada con doradas enredaderas había pagos reales y parejas de aves de diversos tipos y en un lago había patos y cisnes todos ellos emitían sonidos muy dulces la vegetación la claridad de las aguas las flores de loto y el dulce canto de aves de distintas especies hacían del parque un lugar maravilloso burbachiti se paseaba por el camino andando con su garbo y su hermosura características los agradables adornos de sus tobillos tintineaban con cada uno de sus pasos el príncipe anhidra a pesar de que estaba controlando los sentidos practicando yoga con los ojos medios cerrados pudo ver a la muchacha con sus ojos de loto y cuando escuchó el dulce tintín de sus ajorcas abrió los ojos un poquito más y vio que estaba cerca de él como una abeja la apsara iba oliendo las flores hermosas y atractivas con la gracia de sus movimientos su timidez su humildad sus miradas los muy agradables sonidos que emanaban de su boca al hablar y el movimiento de sus miembros podía atraer las mentes y la vista tanto de los humanos como de los semidioses con todas esas cualidades habría acupido que llevaba una flecha de flores un sendero para entrar en la mente de los hombres a través de la recepción auditiva cuando hablaba de su boca parecía salir negrar las abejas enloquecidas con el sabor de su aliento revoloteaban en torno a sus hermosos ojos de loto ella ante esa molestia trataba de moverse rápidamente pero al levantar los pies dándose prisa sus cabellos el cinturón que rodeaba sus caderas y sus senos que eran como cántaros de agua también se movían todo ello le daba un aspecto extraordinariamente hermoso y atractivo verdaderamente parecía estar abriendo un camino para la entrada de cupido que es muy poderoso el príncipe fascinado por completo al verla le habló con las siguientes palabras el príncipe sin comprender la verdadera identidad de la ptara se dirigió a ella con las siguientes palabras oh tú la mejor de las personas santas ¿quién eres? ¿qué has venido a hacer a esta montaña? ¿eres una de las potencias ilusorias de la suprema personalidad de Dios? según pareces llevas dos ajorkas sin cuerda ¿por qué las son? ¿son para ti o para un amigo? ¿son tal vez para matar a los enloquecidos animales de este bosque? Agnidra observó entonces la mirada de los ojos de Purvachiti y dijo mi querido amigo tienes dos flechas muy poderosas las miradas de tus ojos y las plumas de esas flechas son como los pétalos de una flor de loto aunque no tienes hasta son muy hermosas y sus puntas son muy agudas y afiladas tienen un aspecto muy pacífico por eso parece que no se van a disparar contra nadie parece que vagas por el bosque para disparar esas flechas a alguien pero no puedo saber a quien mi inteligencia es muy pobre y no puedo enfrentarme contigo en verdad nadie puede igualar tu poder por eso te pido que hagas de ese poderío tuyo mi buena fortuna al ver a los abejorros que seguían a Purvachiti Maharasan Hidra dijo mi querido señor los abejorros que rodean tu cuerpo son como discípulos alrededor de tu adorable persona cantan sin cesar los mantras del Sama Veda y los Upanishads ofreciéndote oraciones tal como los grandes sabios recurren a las ramas de las escrituras védicas esos abejorros disfrutan de las lluvias de flores que se desprenden de tu cabello oh Brahmana solamente escucho el tintineo de las campanitas de tus tobillos es como si en ella subiera pájaros titiri intercambiando trinos y gorjeos aunque no veo sus cuerpos puedo escuchar sus trinos y cuando miro tus hermosas y redondeadas caderas veo que tienen el delicioso color de las flores cadamba y que tu talle está ceñido con un cinturón de brazas incandescentes lo cierto es que parece que hubieras olvidado vestirte Agnidra alabó entonces los erguidos pechos de Purvachiti te dijo mi querida mi querido Brahmana como tiene la cintura muy delgada te cuesta mucho cargar con esos dos cuernos que son que con tanto cuidado llevas y han cultivado la atención de mis ojos de que están llenos esos hermosos cuernos según parece los has perfumado con un polvo rojo muy fragante que es como el sol del alba oh afortunado permíteme preguntarte donde has conseguido ese polvo fragante que está perdonando mi asa el lugar en que yo vivo oh gran amigo podrías mostrarme donde vives no puedo imaginar como han podido obtener los habitantes de su lugar unos rasgos corporales tan maravillosos como como tus serguidos llenos que agitan la mente y los ojos de la persona y como yo repara en ellos a juzgar por las dulces palabras y las amables sonrisas de los habitantes del lugar creo que sus bocas deben de contener néctar mi querido amigo que comes para mantener el cuerpo como estás mascando betel de tu boca emana un aroma muy agradable esa es la prueba de que siempre come los remanentes del alimento que se ofrece a Vishnu sin duda tú también debes ser una expansión del cuerpo del señor Vishnu tu cara es tan hermosa como un hermoso lago tus arestes encollados tienen la forma de dos tiburones con ojos que no parpadean son como los de Vishnu y tus propios ojos parecen dos peces inquietos de ese modo que en el lago de tu cara nadan al mismo tiempo dos tiburones y dos peces inquietos además las blancas hileras de tus dientes parecen filas de cisnes muy hermosos sobre el agua tus cabellos sueltos son como encambres de abejorros que persiguen la belleza de tu rostro mi mente ya está perturbada y tú que juegas con una pelota haciéndola botar de un lado a otro con la palma de loto de tu mano estás agitando también mis ojos tus negros cabellos rizados se han soltado pero no te preocupes de arreglarlos no te los vas a recoger como un hombre apegado a las mujeres el muy astuto viento trata de quitarte la prenda que cubre la parte inferior de tu cuerpo es que no te importa o tú el mejor entre los que ejecutan austeridades donde obtuviste esa maravillosa belleza que echa por tierra las austeridades ejecutadas por otros donde has aprendido ese arte que austeridad has hecho para obtener esa belleza mi querido amigo deseo que te unas a mí para que nos dediquemos juntos a la penitencia y la austeridad pues podría ser que el creador del universo el señor bramá complacido conmigo te hubiera enviado para que seas mi esposa el señor bramá a quien adora los brámanes ha tenido la gran misericordia de enviarte a mi lado por eso me he encontrado contigo no deseo abandonar tu compañía pues mi mente y mis ojos están fijos en ti y no puedo apartarlos de ti oh mujer de hermosos y erguidos senos te seguiré a donde quieras llevarme tus amigas pueden venir también conmigo su casa debajo suami continuó maharasa nitra que tenía la inteligencia de los semidioses conocía el arte de adular a las mujeres para ponerlas de su parte de ese modo complació a aquella muchacha celestial con sus lujuriosas palabras y conquistó su favor atraída por la inteligencia la erudición la juventud la belleza el comportamiento la opulencia y la magnanimidad de agnidra rey de yambuduip y señor de todos los héroes purbachiti vivió con él durante muchos miles de años y disfrutó en forma fastuosa de los placeres terrenales y celestiales maharasa agnidra el mejor de los reyes engendró nueve hijos en el vientre de purbachiti sus nombres fueron nabi quipurusha haribarsa y labrita ramiaka jiran maya kuru badraswa y ketumala purbachiti trajo al mundo nueve hijos uno cada año pero cuando hubieran crecido regresó de nuevo al lugar en que vive el señor bramá para adorarle dejando a sus hijos en el hogar los nueve hijos de agnidra se crearon bebiendo la leche de su madre debido a ello estaban dotados por naturaleza de cuerpos fuertes y bien formados cada uno de ellos recibió de su padre un reino en una parte distinta de yambudipa y cada uno de esos reinos recibió el nombre del hijo que lo gobernaba de ese modo gobernaron los hijos de agnidra los reinos que su padre les entregó tras la partida de Purvachiti el reino como no podía satisfacer en absoluto sus deseos de disfrute siempre pensaba en ella por esa razón y de conformidad con lo establecido en las escrituras védicas el rey cuando murió se elevó al planeta en que vivía su celestial esposa ese planeta recibió el nombre de Pitriroja es el lugar en que viven los pitas los antepasados rodeados de placer tras la partida de su padre los nueve hermanos se casaron con las nueve hijas de Meru que se llamaban Merudevi Pratirupa Agradamstri Latta Ramiá Siama Nari Padra y de Baviti Continuará Continuará Un saludo Un saludo Un saludo de Baviti